también a la cooperativa eléctrica y al banco credit cop solemos realizar trabajos cuadro a codo con el banco credit cop tenemos algún proyecto también este por concluir así que muy grato me resulta ser parte de este jurado nos queda una larga tarea todavía por resolver que es este seleccionar a los ganadores tarea difícil porque hay mucho material y muy bueno así que felicitar también a todos los participantes y a la cooperativa y el banco nuevamente por la iniciativa bueno reiterar el agradecimiento a la cooperativa y el banco que ya se lo hicimos cuando se lanzó este concurso y dirigirme a los alumnos de las escuelas aquellos que pudieron participar y a los docentes que acompañaron estas iniciativas agradecerles profundamente e invitarlos a seguir participando en otros concursos literarios acá continuando me toca cerrar esta ronda en la cual quiero agradecer la participación de todo y el esfuerzo que han hecho todos los alumnos por lograr este objetivo y desde ya tenemos que seguir trabajando junto con la cooperativa eléctrica para que toda la juventud todos los adolescentes que empiecen a entender lo que es el movimiento cooperativo de trabajar en forma conjunta solidaria y poder lograr mejores resultados así que desde ya muchísimas gracias por el esfuerzo que realizaron y bueno esperamos que tener buen éxito con este certamen y bueno esperamos que tener buen éxito y bueno esperamos que tener buen éxito con este